Solo voy a oficiar de anfitriona y darle la bienvenida y agradecerle a todos los que están participando de este segundo encuentro, de este ciclo que vimos a llamar Diálogos, instantáneo de un presente interrumpido. Creo que algunos de los que ya participaron antes, porque veo caras que ya estuvieron en el primer encuentro, saben más o menos cómo es la dinámica, para los casos que son más nuevitos, la dinámica un poco va a ser, bueno, recuperar esta cuestión del diálogo y de la conversación como una manera de, nada, de juntarnos, en este caso somos 31, 32 personas, a pensar un poquito juntos sobre una problemática, en este caso tan significativa y puntual como es, bueno, las ciudades en este contexto. Este es el segundo encuentro que realizamos, por lo menos tenemos pautados seis que van a continuar siendo publicados en la página de la facultad, que seguramente la mayoría de ustedes se están enterando por ahí, y que, bueno, cada uno va a intentar recuperar de manera, digamos, relativa, vamos a decir de alguna manera, porque siempre terminamos tocando un montón de temas, diferentes aspectos de la vida social que estamos viendo como interrumpidos en este presente para poder pensar juntos. Bueno, mi nombre es Belén Espos, para los que no me conocen, ahora les voy a ceder la palabra a los moderadores, que les van a explicar un poco la dinámica y van a presentar a nuestros invitados. Desde ya les agradezco y, bueno, espero que podamos conversar un poco entre todos. Bueno, buen día a todos, a todas, bienvenidas. Mi nombre es Catrina Salguro Mayer y con Esteban Fernández vamos a estar, a mi derecha ponele, vamos a estar más o menos coordinando este encuentro. Les proponemos, vamos a plantearle algunas preguntas a las invitadas y al invitado. Si ustedes van teniendo algo en lo que quieren profundizar o vienen con alguna inquietud o dudas que quieren plantear, tenemos el chat general, la idea es que puedan plantearlas ahí y en la medida en que podamos vamos a ir recuperando sobre todo al final del encuentro. Como decía Belén, bueno, hoy nos toca entrar a este momento histórico para pensarlo en particular del eje de las ciudades. Sin dudas, nada, las ciudades, el espacio urbano está en el foco, en la tormenta, en los funcionamientos, de las intervenciones en relación a la enfermedad y a los peligros urbanos, a las formas de estar juntos y sobre todo de no estar juntos, novedosas y viejas algunas. Las grandes ciudades, las zonas más densamente urbanizadas, se presentan como un problema en su salubridad, sostenibilidad, en muchos aspectos. En los últimos días en Argentina se está haciendo también visible, pronunciable, mediática, políticamente, cuestiones como las vidas precarias de tantas personas en estos monstruos urbanos. Entonces, bueno, entendiendo que la vida y cómo llevar la vida cotidiana se ha modificado en las ciudades, grandes, medias y pequeñas también, no solo en Argentina, sino que esto es una problemática global y por eso hoy tenemos invitadas y un invitado de distintos puntos del país y del planeta. Un poco la idea es pensar este contexto en que las ciudades como espacios de reproducción de la vida, espacios de reproducción de capital, están sin duda en crisis. Entonces, bueno, nada, tremendo desafío nos toca hoy. Esteban, no sé si vos querés presentar a quienes nos acompañan. Bueno, sí, voy a ir presentando, bueno, yo soy Esteban Fernández y recién me presentó también mi compañera Katri. Y bueno, un poco voy a hacer una presentación breve, porque podría hablar mucho, digamos, de los recorridos y los currículum que tiene cada uno de los que están presentes hoy. Bueno, en primer lugar, Paula Vera, que quisiera que levante la mano por las dudas, porque si indico abajo a la derecha creo que todos lo vemos al museo de manera distinta. Bueno, Paula Vera es doctora en Ciencias Sociales y Humanas y es licenciada en Comunicación Social, es investigadora adjunta del CONICET y, bueno, está abordando estudios culturales urbanos, todo lo que es la temática de las relaciones entre ciudad, imaginarios sociales y procesos de producción urbana en el contexto neoliberal. Y actualmente está también coordinando el proyecto de investigación internacional que se llama Estudio sobre las percepciones del impacto social del COVID-19 en el contexto iberoamericano. Bien, después si quieren hacer alguna aclaración o algún agregado lo pueden hacer. Bueno, tenemos también a Joaquín Perren, ahí está, él es doctor en Historia con estudios postdoctorales en la Universidad de Coimbra de Portugal, profesor adjunto en el área de Historia Económica de la Universidad Nacional del Comahue, del Comahue está bien dicho, y es investigador independiente del CONICET también y responsable científico del proyecto de unidad ejecutora La Reproducción de las Desigualdades en la Patagonia Norte, una mirada multidimensional, también dentro del CONICET. Un poco lo que estuve viendo es que trabaja temáticas sobre calidad de vida y procesos de segregación en lo que serían denominadas ciudades intermedias, particularmente en el caso de Neuquén. Y por último, Carme, Carme Belet, no sé si la veo acá, no estoy viendo yo la pantalla, pero está saludando. Listo. Es doctora en Geografía Humana de la Universidad de Leida, de Cataluña, España. Es también ahí profesora titular y forma parte del Departamento de Geografía y Sociología y es directora adjunta de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo, también ahí en la Universidad de Leida. Bueno, forma parte de la Comisión de Urbanismo de la Consejería de Urbanismo y Territorio de la Generalitat, estoy hablando en catalán ahora, disculpen, de Cataluña desde el año 2004. Y un poco las líneas de investigación que han venido trabajando se centran en lo que serían ciudades medias, procesos de urbanización, transformación urbana, políticas urbanas, ciudad y ferrocarril y segregación socioespacial. No sé si hay algo más para agregar acá. Bueno, más que nada un poco esa es la presentación general y querríamos dar inicio a esta conversación un poco con una pregunta más general que tiene que ver con algo que por ahí nos ha pasado a todos, que tiene esta cuestión de que en algún momento, en algún lugar estábamos cuando empezó, quizás en tiempos distintos, en Argentina, en España, pero bueno, queríamos saber un poco cómo los agarró esta cuarentena, este estado de aislamiento en el que nos vimos, digamos, de repente, digamos, casi sorpresivamente. Y bueno, comenten un poquito generalmente cómo lo han visto desde el principio de este proceso. ¿Se iluminó Joaquín? ¿Joaquín creo que estaba por empezar a hablar? Sí. No, no. Simplemente había habilitado mi micrófono. Estás bienvenido para empezar entonces. Bueno, levanté la mano en términos escolares. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder estar aquí presente, aunque sea de forma virtual. Sin spoilear lo que voy a decir después, esta cuarentena irrumpió en mi vida de manera introspectiva, generando una serie de aprendizajes y poniéndome frente a un montón de dificultades que me gustaría compartir con ustedes en un ratito. Básicamente eso. Me agarró de manera introspectiva y forzó aprendizajes. Bueno. Paula, no sé si querés. Ahí está. Tomo la aposta. Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé qué. Buenas tardes por Carmen. Muchas gracias por la invitación y por estar acá, todos los que están escuchándonos. Espero que podamos construir un diálogo. Yo, personalmente, esta situación introspectiva de la que habla Joaquín, que nos pasó a todos, ¿no? Esta cosa, este shock, me generó como una distancia de pausa en el sentido de que me cuesta mucho, que por eso acepté la invitación, pensar, incluso aunque sean mis temas de investigación, pero estar pensando y reflexionando sobre lo urbano en esta situación. Es como que de repente tengo ganas de seguir con lo que yo estaba pensando, de seguir como mis intereses y tampoco lo puedo hacer. Entonces estoy en una situación de incomodidad con mi propio trabajo, con mi lugar y todo, que creo que igual que es estimulante, ¿no? Que eso nos empuja a pensar cosas que de otro modo no pensaríamos. Y en lo personal me agarró, bueno, vivo en una casa de pasillo, de la que me quise mudar estos últimos años, porque la sentía chica y, bueno, la primera semana de confinamiento, fue como que la casa se me encogió de repente. Tengo un niño de cinco años, así que, bueno, si bien estamos bastante acostumbrados a trabajar en casa y, bueno, a no tener un lugar de trabajo fijo y tal, no sé si Joaquín, Carmen, les pasa, pero bueno, un poco a veces esa dinámica de CONICET, pero bueno, de todos modos fue empezar a buscar pequeñas estrategias para que el hogar se transforme en algo un poco más espacioso y redistribuir objetos, redistribuir tiempos, redistribuir... Básicamente así me agarró ordenando y poniendo pausas a donde se necesitaba para sortear, digamos, este contexto de la mejor manera. Yo primero quería dar las gracias a Belén y a las organizadoras del seminario por darme la oportunidad de charlar, de conversar con todos y con todas vosotras y vosotros y, bueno, comentarles que ahora estoy con mucha nostalgia viendo caras, porque repasé los nombres y las caras de las personas que están conectadas, reconocía a Paula, Corina, Catrina, Ale, bueno, a todas y a todos aquellos que también me recibieron en esa preciosa, dinámica y vibrante ciudad que es Córdoba. Creo que hoy no tan vibrante, pero bueno, de eso precisamente nos toca hablar hoy. Pero bueno, eso, decirles que les recuerdo y que tengo mucha nostalgia y muchas ganas de volvernos a encontrar alguna otra vez, físicamente. ¿Y en qué circunstancias me pilló el confinamiento? Bueno, pues estábamos cerrando aquí, justo en la universidad, tuve la suerte de que estábamos cerrando el primer semestre, con lo cual no tuve que preparar, o no fue un proceso para mí muy complejo, de cerrar el curso, pero sí que me pilló preparando un viaje justamente a América Latina, al sur de Brasil, a Chile, un viaje combinado que luego me llevaba a Boston y todas las dificultades que me conllevó luego, el hecho de cancelarlo todo y replantearte de nuevo muchas cosas. Como comentaba Paula, yo creo que todas y todos nos hemos visto, sobre todo las personas que estamos investigando en temas urbanos y en temas sociales, nos hemos visto con las diatribas de intentar pensar e imaginar una situación que nos es totalmente nueva, con unos paradigmas, unos vocablos y unas problemáticas sobre las cuales no podemos dejar de pensar, pero que ya son, entre comillas, viejas, porque la realidad cambió, porque el virus, en catalán decimos, nos accedió, nos sacudió de una manera muy bestia. Y bueno, eso, con muchas ganas de compartir con ustedes todas estas y otras preocupaciones. Bueno, gracias. Entonces vamos a plantearles la primera pregunta, nos pareció interesante poder arrancar este diálogo sobre las ciudades con un diagnóstico. Con un diagnóstico de cuál es para ustedes esta ciudad que se muestra, que emerge en el contexto de la pandemia, como el ciclo propone, digamos, estamos trabajando con una instantánea, digamos, con una imagen congelada, que necesariamente es producto de un proceso histórico mucho más largo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué ven ustedes en esta imagen de las ciudades actuales iluminadas a la luz de la pandemia? ¿Qué aspectos del modelo de urbanización hegemónico emergen como relevantes para ser pensados hoy? No sé quién tiene ganas de empezar. Si quieren seguimos el orden con el que inauguramos el conversatorio. Me gustaría extenderme un poco, así después disparamos la discusión. Pero antes de ahondar en estos aspectos conceptuales, antes de sumergirnos en análisis de lo social, me gustaría arrancar por un lugar mucho menos pretencioso. Me gustaría arrancar por mi propia experiencia, en la forma en que la pandemia sacudió, usando los términos de Carmen, mi cotidiano. Y no lo hago por falta de humildad, sino porque entiendo que estos 60 días pueden funcionar como una plataforma desde donde observar el funcionamiento de las ciudades, desde donde observar el funcionamiento de lo social. Con esto no quiero decir que pasemos, sin más, de lo particular a lo general, de la parte al todo, o de la biografía a lo social. Simplemente pienso que estas vivencias, por más sencillas que parezcan, por más tontas que parezcan, son ese humus que permite el desarrollo de la imaginación sociológica, diría Wright Mills, o bien constituyen ese clima de época que funciona como condición de posibilidad para la producción científica. Ese lugar que descubría desertor. Por eso me parece difícil discernir cuándo termina lo personal y cuándo comienza lo científico y viceversa. Es más, no sé si tiene mucho sentido dividir ambas esferas. Me parece mucho más interesante que podamos explorar juntos las porosidades, en lugar de pensar estas dos esferas como compartimentos estancos. Dicho esto, hecha esta brevísima introducción, paso a contarles cuál fue mi realidad en las últimas semanas. Y van a ver cómo este cotidiano va a impregnar mis reflexiones posteriores. Va a ser mi respuesta a cada una de las preguntas que se me formuló con anterioridad. A mediados de marzo me ha prestado a comenzar las clases, como muchos de todos nosotros, cuando comencé a cobrar envergadura de la pandemia. Lo que parecía algo lejano, algo que involucraba a chinos, italianos, comenzó a ganar cercanía conforme pasaba el tiempo. Y ahí hay un primer elemento a tener en cuenta. Cómo lo espacial comienza a ser parte de las discusiones y parte de todo lo que estamos charlando en este conversatorio. Y en ese marco fue el anuncio del ministro Ginés sobre que el virus había llegado mucho antes de la cuenta, lo que me alertó de lo grave de la situación. La gripecita que todos mirábamos con desdén, por encima del hombro, se convertía en una epidemia que podía poner en crisis, podía colapsar sistemas sanitarios como sucedió en España, como sucedió en Italia. Luego de una semana de incertidumbre en la que nadie sabía muy bien qué hacer, ni siquiera las autoridades, vino el aislamiento social preventivo y obligatorio. Que nos obligó a la distancia física, no a la distancia social. Me gustaría que anotemos esto porque es algo que voy a lanzar a la discusión hacia el final de mi intervención. Cambió nuestro cotidiano, eso funcionó como una bisagra, como un turning point en términos antropológicos, haciendo que los epidemiólogos se convirtieran en celebrities, volviéndonos especialistas en achatamientos de curva y volviéndonos ordenadores compulsivos de placares, siguiendo los consejos de Marie Kondo. Todo esto, como no podía ser de otra forma, impactó en el mundo laboral, impactó en nuestras rutinas profesionales. Luego de un momento de desconcierto, luego de un momento en el que me invadió la incertidumbre, la pandemia se mostró en toda su dimensión, con todas sus contradicciones, con sus fortalezas, pero también con sus debilidades, con sus áreas luminosas, también como amenaza. No tengo dudas que me hizo un docente mucho más ingenioso. Me obligó a explorar formas de comunicarme con mis estudiantes. Las tres horas habituales de clase simplemente no alcanzaban, eran insuficientes. En pocos días me volví experto en áreas y programas que ni siquiera conocía. Me volvió editor de contenidos audiovisuales, lo voy a leer para no olvidármelo, gestor de canales de video, administrador de aulas virtuales, creador de grupos cerrados de Facebook, quien arma podcast, y quien diseña PowerPoint comentado, algo que ni siquiera sabía que existía. De docente a investigador, pasamos a ser youtubers, community managers, influencers, y una multitud de anglicismos que no tiene mucho sentido mencionar aquí. En este caso, la crisis funcionó como oportunidad, en el sentido que comprimió aprendizajes y aceleró procesos que, de otra forma, se hubieran cocinado a fuego mucho más lento. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el de internacionalización. ¿Quién no participó en estos días de un webinar que reunió a figuras de renombre internacional? Lo mismo podría decirse del proceso de digitalización de nuestra producción científica. A diario nos llegan un montón de PDFs, inclusive se están presentando libros online. Pasa un chivo, el Rompecabezas Urbano, un libro que nos obligó a la pandemia a presentar de manera virtual. Proliferan conversatorios, ateneos, seminarios, que van cuajando relaciones que, de otro modo, hubieran quedado en solo una expresión de deseos. Este encuentro, me parece, que es la muestra más palpable de todo ello. Todo esto por el lado de lo positivo, por el lado de las fortalezas, las cosas que a uno lo alientan a seguir en el marco de la pandemia. Pero tan potentes como las oportunidades son las amenazas que nos trae este presente interrumpido usando el nombre que titula esta actividad. ¿Quién de nosotros no se quedó hasta la madrugada contestando los mails de nuestros estudiantes? ¿Quién de nosotros no amagó con pagar una suscripción para esquivar la restricción de los 40 minutos de Zoom? ¿Quién de nosotros casi sin darse cuenta se vio trabajando un domingo como si fuera un día de la semana? Voy a compartir muy rápidamente. Un estudio que presentó una organización sindical de docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Me interesa la parte de la derecha. Docentes con dedicación simple. Es decir, 10 horas de trabajo por semana. Fíjense que cerca del 60% de los docentes trabaja el doble de horas que lo que establecen sus dedicaciones. Lo mismo sucede en la docencia privada. Sado sacó un estudio de 8000 docentes en los que aparecía exactamente esto. Voy a tratar de salir de compartir pantalla. Así no los aburro con datos. Siendo provocativo, la pandemia lo que hizo fue cambiar nuestra relación con el tiempo. De la inmediatez de la que hablaba Hossbaum a fines del siglo XX pasamos a la hiperinmediatez de los tiempos de pandemia. Pero también cambió nuestra relación con el trabajo. Y esto me parece que es algo que debemos anotar por ahí. la pandemia logró lo que ninguna reforma económica había conseguido en las últimas décadas. Consiguió que sin resistencia, sin grandes huelgas, estemos dispuestos a trabajar más por el mismo salario. La pandemia volvió tolerable que se aplique a una escala masiva lo que Marx denominó la pluralidad absoluta. Salarios a raya, jornadas laborales que se extienden sin remedio. Y siguiendo este juego de espejos con Marx podríamos decir que somos nosotros también quienes colaboramos en el sostenimiento de los medios de producción. Pagamos religiosamente nuestros abonos de internet, pagamos suscripciones que mejoran nuestra eficiencia como docentes e inclusive adquirimos dispositivos que nos hacen mejores profesionales. Claro que estos mecanismos no afectan a todos por igual. Esa sobreexplotación muta en desempleo para quienes no pueden ser teletrabajadores. La mayoría. Y ese compromiso con la educación mediada por la tecnología se vuelve deserción para quienes no disponen de una buena conectividad y dispositivos que permitan maravillarnos con todo esto que como integrante de la generación X no deja de sorprenderme. Esa generación que no es nativa digital pero quiere estar al día con lo tecnológico. Con esta larga priorata quiero traer un punto que quiero trabajar más adelante en mi segunda intervención. Una tesis que me parece que puede promover un vínculo entre lo personal y el análisis de lo social y de lo urbano. Una tesis que podría sintetizarse de la siguiente manera. La tesis es una manera demasiado pretenciosa para referirse a esta afirmación. La epidemia volvió visible un montón de aspectos que resultaban invisibles o apenas visibles para un puñado de especialistas. Mostró una serie de contradicciones que no generó pero que sí puso en evidencia y está ayudando a profundizar. O dicho de un modo todavía más provocativo y usando palabras de Raquel Rolny que es a gran urbanista brasileña la pandemia no fue la razón de una crisis sino que fue la expresión de una crisis que ya estaba en marcha dentro de la cual la urbanización tenía un rol estelar. De alguna manera podríamos decir que esto mostró la crisis de esa urbanización del capital de la que habla Harvey en sus estudios. Tiro esto y después lo retomo mi segunda intervención. Pueden callarme y silenciarme. Buenas, Paula. Mi intervención no va a ser durante el día ni tan ordenada y organizada como la de Joaquín porque eso es lo que no estoy logrando hacer. Un poco retomando el final de Joaquín yo también había imaginado o lo que me quedaba latente para este comienzo era justamente el poder revelador de la pandemia sobre problemáticas urbanas y sociales que nosotros venimos leyendo venimos discutiendo venimos escribiendo venimos pensando en un grupo ínfimo de lo que tiene que ver con la sociedad y de repente ese digamos la pandemia y el distanciamiento obligado que todos tenemos con respecto a la ciudad pone a la ciudad en el centro no solo de las discusiones sino también de los redescubrimientos de digamos de abrir la experiencia a lo urbano desde el interior y a cuestionamientos que quizás mucha gente no tenía ¿no? Entonces se piensa digamos si uno rastrea un poco las notas no los conversatorios académicos necesariamente que están muchos como muy abocados a pensar la post-ciudad la ciudad post-pandemia digamos ¿qué hacemos? Yo admiro la capacidad de reflexión de muchos digamos yo la verdad es que no no tengo más que listas y listas de preguntas y son preguntas hasta retóricas ni siquiera son preguntas de investigación ¿no? Es como como una incertidumbre que que a mí me habita y en esta idea de pensar digamos la experiencia personal con la experiencia colectiva tiendo a imaginar que hay mucha gente que de repente está encerrada en un departamento dos por dos y que hasta este momento le parecía una casa linda quizás hasta cómoda para pasar el fin de semana de repente se pone en cuestión todo un modo de habitar no solo la ciudad sino el propio hogar y yo creo que ahí hay una de las primeras tensiones que surgen entre lo digamos lo urbano la ciudad y el hábitat como tensión que va más allá digamos que agudiza las diferencias de clases sociales obviamente no es lo mismo habitar una villa que nosotros que podemos digamos tener una casa más o menos cómoda al que vive en una casa muy amplia con una habitación para cada integrante y con parque y demás no es la misma experiencia pero sí se pone en el centro y se revelan las condiciones de habitabilidad de cada uno de nosotros entonces de repente este pensar en que digamos el peligro y el otro y las condiciones de insalubridad en la que viven nuestros vecinos de la villa puede empezar a afectarnos cuando salimos a la ciudad y como ese espacio tiempo a través del contagio se empieza a desdibujar yo creo que al mismo tiempo digamos una de las cosas luminosas que puede generar es justamente esa desnaturalización de las condiciones de habitabilidad de la ciudad que venimos sosteniendo que venimos reproduciendo que venimos digamos viviendo sin cuestionar los usos del espacio público para qué los usamos por qué cómo con quiénes a qué queremos salir cuando salimos o sea queremos salir y si queremos salir qué queremos volver a encontrar de la ciudad pero también qué queremos cambiar porque qué se revela en toda esta experiencia del interior y esa distancia con la ciudad se revelan muchísimas incomodidades incomodidades de ruido de repente en las ciudades bueno yo vivo en Rosario así que es una ciudad y vivo en el centro es una ciudad bastante movida hay digamos muchos sonidos que hacía muchísimos años que no se escuchaban en la ciudad las campanas de la iglesia que queda cerca es la primera vez que la escucho grillos pájaros bueno las risas de los vecinos la música que pone el de la esquina es muy interesante cómo se empiezan a redescubrir vínculos incluso con vecinos que no nos conocíamos y ahora cuando te encontrás sacando la basura te saludás aunque ni sabes dónde sabés que es de la cuadra pero se empieza a gestar como una necesidad de reconocimiento del otro en esa distancia que yo creo que puede traer cosas positivas igual no soy tan optimista estoy sonando mucho más optimista de lo que soy pero bueno todas estas expresiones de lo urbano de lo urbano en términos de la febre de lo urbano en términos de que a pesar del confinamiento a pesar del aislamiento buscamos estrategias para evitar lo urbano aunque la ciudad nos esté vedada esas estrategias por ejemplo tienen que ver con la comunicación entre los balcones entre los edificios el vecino que sale a cantar y otro que se suma y aplaude digo esas pequeñas esas pequeñas pequeños gestos creo que también a eso nos tenemos que aferrar al momento de de pensar o de estimular cómo podemos hacer que todo esto que se revela en la ciudad con la pandemia abone ciertas rebeliones ciertas rebeliones en el sentido más incluso utópico que tiene que ver con apelar no solo a los movimientos urbanos sino a una ciudadanía que de repente redescubre la ciudad de otra manera la vuelta de la naturaleza la naturaleza volviendo a la ciudad también fue revelador y digamos uno ve cómo circulan las redes y en los noticieros esas notas de color pero son esas notas de color las que también van generando un clima que nos permite pensar bueno todo el tiempo yo veo que vamos o se pueden identificar como dicotomías para pensar la ciudad y lo urbano ¿no? ciudades llenas ciudades vacías silencio ruido aislamiento o debilidad y en esas dicotomías lo que está dialogando y lo que está disputando el Poder Central son modelos de ciudad son modelos de ciudad que se vienen construyendo hay uno que es claramente hegemónico que tiene que ver con un modelo urbano neoliberal que apunta a la segregación a la fragmentación a la tecnificación a apelar al miedo y al contagio y al peligro del otro digamos en las ciudades que estamos viviendo fundamentalmente pero también hay otro modelo urbano digo retomando un poco la consigna de esta primera parte que tiene que ver con un modelo urbano que también está instituido aunque no sea hegemónico que tiene que ver con la ciudad digamos con buscar una ciudad más justa más inclusiva una ciudad del cuidado una ciudad que dialogue con el medio ambiente digo estos son los dos modelos urbanos que a mí digamos estas experiencias pequeñas de cómo habitamos la ciudad desde el confinamiento me hacen pensar que están en una oportunidad de disputa como nunca antes ¿no? y esta aceleración de la crisis y estoy espoleando un poco también lo que pensó decir al final pero como que la crisis justamente yo creo que dejó más aún en evidencia cuáles son los modelos urbanos en disputa yo por el momento no identifico alternativas a estos digamos a estos dos modelos o relatos o cosmovisiones en torno a lo urbano probablemente más adelante podamos identificar prácticas o iniciativas o cuestiones que digamos que sean más disruptivas a lo que conocemos pero creo que lo que la pandemia generó en esta revelación de la ciudad tiene que ver con esto con cuáles son los modelos urbanos cuál es el hegemónico con cuál puede dialogar y disputar y qué va a pasar con eso de cara al futuro bueno vamos a seguir hablándolo así también genero suspenso como Joaquín pero bueno esas son las cosas que me hicieron pensar en esta pregunta que planteaba muchísimas coincidencias que acaba de comentar tanto Paula como lo que hace unos momentos explicó de una forma muy didáctica también Joaquín yo lo que quería hacer era compartir unas notas que ayer por la tarde tomé con las preguntas que tanto Esteban como Catrina nos habían lanzado en primer lugar sentimos que de hecho el virus se convierte en un gran revelador como ahora se ponía de relieve de las problemáticas inherentes a los modelos dominantes del sistema sus discursos así como la insostenibilidad de los resultados que comporta hace unos días Ignacio Ramonet nos decía que el virus es un hecho social total en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores de las instituciones y de los valores el virus revela una crisis sistémica que pone además en el ojo del huracán el nicho ecológico que ha creado la especie humana la ciudad en la que nos hemos desarrollado y evolucionado como especie un nicho caracterizado históricamente por la concentración que genera una cierta densidad que implica una cierta diversidad de grupos sociales funciones etnias y culturas y que requiere de conectividad para su viabilización conectividad que desplegamos a través de redes físicas carreteras ferrocarriles o vías aéreas y redes virtuales de las que las ciudades son los centros los nodos principales estos términos concentración densidad diversidad y conectividad y pese a los cambios en los procesos de urbanización más recientes todavía caracterizan la ciudad y lo urbano y son precisamente estas cuestiones las que han favorecido la llegada y la expansión del virus por una parte la densidad ha sido el mejor caldo de cultivo para el virus y por otra la movilidad la intensidad de los intercambios inherentes en un mundo de ciudades altamente globalizadas hiper globalizadas han favorecido su propagación ante ello parecen haberse difundido rápidamente dos discursos el de la antiglobalización o el de la alter globalización y el discurso antiurbano no puedo detenerme en el primero y lo voy a hacer un poco en el segundo el discurso antiurbano déjenme que les diga que creo que no es un debate pertinente y que ha resultado un discurso de hecho muy interesado sobre todo por parte de un mercado inmobiliario y de las élites ya suburbanizadas o cerradas en sus espacios exclusivos urbanizaciones cerradas y countries como los llaman ustedes espacios que son en sus características intrínsecas claramente antiurbanos el debate debería estar más al menos así es como yo lo veo en cómo producimos las ciudades en cuáles son como comentaba Paula los modelos hegemónicos y otro tipo de modelos alternativos que existen y cómo podemos cambiar y gestionar aquello que entendemos es lo más problemático y nos ha conducido hasta aquí y ello me lleva a una segunda cuestión que en muchos debates sobre la ciudad y sobre lo urbano estos días sobre la ciudad del COVID la que tenemos ahora veo que no se traslada ya que de hecho estamos hablando trasladando hacia el futuro las viejas reivindicaciones se confunde el presente con lo deseable y trasladamos al futuro nuestros idearios y discursos en una situación que ya es diferente que ya nos ha hecho diferentes el COVID podría y de hecho ha cambiado nuestra realidad así que aparte de revelar lo desiguales que somos y de sacudir nuestro sistema mundo el sistema ya preexistente lo que ya éramos voy a tratar de explicar a mi entender qué es lo que de diferente podría estar introduciendo el virus en nuestras ciudades el virus como les decía yo creo que ya nos ha cambiado nos ha convertido en vulnerables como sujetos tratamos de resituarnos en una ciudad que tampoco ya es la misma en un nuevo mundo que no sabemos tampoco cómo será y en esa resituación subjetiva podríamos estar cambiando nuestras visiones y con ello la posibilidad de imaginarnos diferentes la primera de los cambios que yo creo que ya se está produciendo en todos nosotros es este refuerzo de lo común esta visibilización de qué es aquello que es común el virus nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad de la vulnerabilidad de nuestros vecinos y de los que viven enfrente hemos sido quizás conscientes por primera vez que nuestro destino podría ser un destino común ante el virus en principio todos somos iguales nos iguala no entiende de razas sexos ni edades pero a la vez nos revela que no todos somos igual de vulnerables ante la pandemia el virus despertó el miedo las actitudes insolidarias despertó al vecino policía al policía de balcón o de ventana pero también al vecino solidario más solidario cuanto más próximo o inmediato quizás y de hecho contrariamente a lo que se podría imaginar nuestra salud no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos el virus es devastador pero en este sentido muy didáctico nos muestra cómo somos como personas como sociedad y nos muestra que nuestras debilidades como especie no son totalmente comunes aunque nos encuentre en condiciones muy desiguales otra cuestión que yo creo que nos trae de nuevo el virus es sobre el nuevo interés del espacio físico público estos días se han ido transmitiendo imágenes que nos han impactado muchísimo calles parques plazas vacías de grandes metrópolis ciudades medias y pequeñas y pequeños pueblos espacios públicos vacíos sin vida sin gente con el confinamiento se negó aquello que caracteriza y es constituyente del espacio público físico como lugar de sociabilidad por excelencia lugar de encuentro interacción social lugar donde la alteridad se hace visible donde puede desplegarse el conflicto público que el espacio público se niega o queda en suspenso temporal y con ello queda también en suspenso temporal la misma ciudad porque la ciudad es espacio público por excelencia una ciudad sin espacio público usado o vivido es una contradicción en sí misma además nuestros espacios domésticos nos han revelado desiguales se han revelado altamente lo desiguales que somos algunos han podido confinarse con comodidad y con medios unos pocos han podido elegir en cuál de sus viviendas podría confinarse y otros muchos no han podido ni hacerlo para los que el confinamiento hubiera sido de hecho un lujo o lo han hecho en condiciones muy diferentes el virus nos ha revelado lo desiguales que somos especialmente en lo doméstico y con ello nos ha revelado también que la fuente de muchas de las oportunidades y que la realidad cotidiana para muchas personas está en el espacio público físico y las instituciones públicas ahí están las oportunidades si no para igualarnos al menos para ser menos desiguales y el último apartado en el que quería entrar era sobre las funciones y las tareas que ahora de repente se nos han revelado como esenciales de las ciudades y esenciales en las ciudades las funciones y servicios que verdaderamente importan en esa vida y dinámica urbana durante el confinamiento se ha hecho presente el valor de la economía paradójicamente informal las tareas de cuidado la valorización de los trabajos esenciales no sólo del personal sanitario de los sanitarios sino también de los repartidores de las cajeras de los supermercados de las limpiadoras de las personas que cuidan a nuestros ancianos de las personas que nos cuidan a todos nosotros el virus nos ha llevado a replantearnos qué y quiénes son aquellas personas esenciales que el sistema el sistema hegemónico el modelo de ciudad hegemónica ha invisibilizado y que de hecho hacen funcionar nuestro cotidiano cuando creemos incluso que el mundo se ha detenido pero nuestras vidas y nuestras ciudades no lo han hecho voy a terminar este primer apartado con una cita de Aldo Rossi que yo creo que es bastante interesante en este sentido Aldo Rossi que arquitecto italiano apuntaba las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando Bueno perfecto muchas gracias Carmen muchas gracias Joaquín también y Paula ahora por ahí podemos ir invirtiendo el orden o dejamos que vayan yendo con la próxima pregunta que queríamos hacer pero de alguna manera también hay ciertas cosas que es de esperar también que se han ido de alguna manera tocando se han ido como amagando y han ido pasando por ahí pero por ahí quisiera insistir un poco en esta cuestión de enfatizar en algo que fue apareciendo en relación a lo que es el tema de lo que implica el habitar el afuera y la relación que se puede establecer entre el miedo y la subjetividad sobre todo contextualizando un poco en esta apuesta que pensando digamos más en el contexto particular argentino habría que ver en cada uno de los lugares cuál es la política que se establece pero esta apuesta al control sobre la circulación al rol policial y tanto institucional como también termina habiendo este rol que comentaba ahí Carmen también en cuanto al policía de Balcón y hasta incluso pensando en cómo se establece todo un furor de innovaciones de desarrollar aplicaciones informáticas para que detecte si hay una persona que está cerca mía como si los cuerpos mismos no pudieran ser digamos mecanismo suficiente como para saber cuál es la relación espacial que tenemos de alguna manera se empieza a generar todo un proyecto quizás de forma de organizar lo urbano y sobre todo el cuerpo y la subjetividad dentro de la de la urbanidad me estoy extendiendo digamos y todavía ni siquiera hice la pregunta pero básicamente quería insistir sobre qué implicaría o qué consecuencias puede tener la apuesta a estos tipos o a estas formas de reconfiguración de nuestro vínculo con el afuera con el afuera y con los otros también en el afuera y en particular atravesados por estas cuestiones que tienen están muy marcadas por el shock y por el miedo si pensamos por ahí hasta incluso que hay medidas que se tomaron desde la media noche hacia desde la media tarde hacia la noche directamente y bueno y cómo cómo afecta o atraviesa las subjetividades ese afuera que aparece como peligroso como incierto marcado por una idea de que también incluso ahora está apareciendo y se está estableciendo digamos cierto consenso sobre una normalidad que no existe más y que no va a existir y bueno que plantea digamos un territorio de incertidumbre hacia la afuera que de alguna manera nos estaría atravesando no sé si quiere empezar ahí Joaquín o quieren que empecemos ahora al revés como quieran Paula levanten la mano bueno tengo la aposta no tengo no tengo mucho para aportar acá lo único que me vinculaba con este con este eje es que en los estudios sobre imaginarios urbanos en Latinoamérica uno de los imaginarios urbanos dominantes en nuestra región tiene que ver justamente con el miedo el miedo el miedo al otro como digamos modo de habitar las ciudades no el miedo más relacionado obviamente a la inseguridad no el miedo de una enfermedad de una pandemia pero creo que eso ya abona de una manera particular lo que va a pasar en nuestras ciudades que a lo mejor no es lo mismo a cómo se reconfigura después la vida urbana en otras ciudades donde el miedo no ocupa un lugar tan central entonces creo que partir digamos de ese reconocimiento de cuál es este terreno imaginario con el que estamos también interactuando me parece importante donde ahí se va a profundizar probablemente el miedo al otro el miedo a ciertos espacios pero por otro lado como la necesidad de volver a salir a la afuera y de desear ese encuentro y de extrañar ese espacio público y además también yo creo que va que las transformaciones probablemente vayan más en prácticas individuales de higiene por ejemplo de estar mucho más atentos al alcohol en gel o digamos ese tipo de hábitos que yo creo que sí se van a incorporar y que van a perdurar que a una digamos que a una transformación radical de los espacios en función del miedo eso por un lado si esta cuestión policial de los vecinos de uno mismo digamos qué nos pasa o cómo introyectamos también esa norma de ese control digamos cuando empezamos a circular cuáles son los lugares de las transgresiones y ahí también me parece que hay algo como clave para pensar en un futuro a registrar bueno cuáles son las pequeñas transgresiones que hacemos cotidianas en esta que es probablemente el peor momento de la pandemia bueno qué transgredimos cómo lo hacemos por qué y en esa transgresión vuelvo es como que hay un germen de algo que todavía no sé qué nos dice pero que creo que sí nos pueden decir cosas si yo transgredo para salir más veces a la calle en el medio de la pandemia y una cuarentena total y en vez de hacer las compras todas juntas trato de hacer una compra por día para poder salir bueno hay que ver cómo el miedo está actuando en qué lugar actúa y si realmente digamos va a tener consecuencias tan sustanciales yo lo que sí creo que como negativo puede traer el miedo es el fortalecimiento de un modelo urbano hiper tecnológico digamos la 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 ampliación del control tecnológico en la vida urbana yo sí creo que va a ser una consecuencia y que va a estar íntimamente vinculada con el miedo como las smart cities se digamos van a crecer ese modelo de ciudad va a crecer y va a crecer vinculada al miedo pero también confío en que como sociedad tengamos otros deseos mucho más potentes para poder también hacer crecer otras cosas no digo que lo vamos a resistir porque como dijo Joaquín hoy finalmente estamos todos trabajando permanentemente o sea se desdibujaron muchas barreras sin resistencia al contrario abonando a todo eso pero bueno yo creo que van a ir creciendo cosas que ya conocemos y en relación al miedo bueno esas serían como las dos como los dos ejes que visualizo así dejo a los compañeros voy a aprovechar esta segunda intervención para cerrar algunas ideas que presenté antes y prometo hacia el final de esta participación abordar la cuestión de la otredad y dejar planteado este control tecnológico para los escenarios a futuro así que si ven que no contesto no es que no quiera sino que lo tengo pensado para más adelante a ver lo primero que la evidencia pone que la epidemia pone en evidencia son las desigualdades que atraviesan a nuestra sociedad es la prueba palmaria de las asimetrías que ha generado la fase actual del capitalismo esa que comenzó hacia mediados de los 70 en el marco del proceso de financiarización del capital en el marco de los procesos de neoliberalización como diría Wallerstein a partir de la mercantilización de las cosas esas que son resultado de una economía mundial que crece a un ritmo lento y que deja una estela de asimetrías sociales cada vez más importantes esto es lo que descubre Piketty en su capital del siglo XXI una tasa de ganancia que va por encima del crecimiento económico y desigualdades sociales cada vez más evidente por eso me gustaría problematizar uno de los mantras de los últimos días de las últimas semanas esto de que la epidemia es democrática y que como tal tenemos que superar la grieta para enfrentarla sin dejar de ser en parte cierto y pensando que tenemos que respetar las políticas sanitarias que demostraron ser efectivas y exitosas no podríamos pensar la epidemia a partir del lente de los derechos civiles todos iguales frente a la ley tampoco usando el lente de los derechos perdón de los derechos políticos un voto una cabeza la epidemia no solo no es democrática sino que entiende de clases sociales y entiende de territorialidades el COVID no es ciego en materia socioespacial entiende de segregación y voy a utilizar dos ejemplos para reforzar este argumento dos ejemplos que provienen de dos realidades urbanas totalmente distintas vuelvo a compartir pantalla espero que funcione puede fallar bueno había un mapa a ver si puedo mostrarlo según mapa de una ciudad no se ve bien entonces vamos a ahí no se ve ¿no? bien vamos a dejar de compartir vamos a volver a una realidad más tradicional era un mapa de la ciudad de Comodoro Rivadavia una ciudad localizada en la Patagonia central argentina una ciudad intermedia y en ese mapa lo que veían es un monitoreo georreferenciado de los casos sospechosos de coronavirus en ese mapa en esa geografía de la epidemia lo que vemos con claridad era el mapa de la riqueza los infectados o los sospechosos de infección tenían buenos ingresos habían viajado a Europa vivían en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia o en Radatili hubo un enclave de élite ubicado a unos 5 kilómetros del casco urbano de Comodoro Rivadavia ahora bien aunque los casos se concentran en las áreas más consolidadas de la ciudad los efectos más dramáticos los vemos en la periferia un estudio de la UNAM sobre el DF muestra que los municipios marginados de relegación diría Huacán son los más vulnerables frente al avance del COVID no sólo por la imposibilidad de respetar la distancia social por el hacinamiento sino también por las consecuencias del parate económico dicho de un modo más sencillo la espacialización del impacto del coronavirus coincide con el mapa de la pobreza estructural que en nuestro continente coincide con la ciudad autoconstruida y ahora voy a ver si puedo compartir nuevamente pantalla y mostrarles algo que a mí me resultó muy interesante lo que sí van a ver de mis posiciones que tienen que leer ese libro es lo primero que surge luego tienen que interesante este relevamiento que no es oficial lo hizo gente del Gino Germán y de Buenos Aires en los casos confirmados de COVID en los asentamientos de la ciudad autónoma de Buenos Aires fíjense que la media es de 50% de los casos registrados y los asentamientos tienen mucho menos que una participación relativa del 50% es decir los casos están sobre representados en los asentamientos urbanos ahí creo que dejé de compartir sí bien esta socialización del virus que intenté no solo da pie para profundizar nuestras reflexiones sobre la urbanización que muchas veces se expuesta en el banquillo de los acusados en tiempos de pandemia en la epidemia en todo caso nos está mostrando cuán contradictoria es la urbanización de las últimas décadas y esto queda a la vista con uno de los temas fetiches de los estudios urbanos algo de esto anticipó Carmen por eso voy a ir rápido la densidad la aglomeración de poblaciones quizás el mayor vector de propagación del virus de aquí que se asocie de forma natural urbanización y grandes epidemias son dos términos que van de la mano desde la peste negra del siglo XIV hasta la fiebre amarilla de 1870 pasando por la gripe española del XVIII con cada una de estas crisis sanitarias emerge una tentación de abandonar la ciudad de volver al campo como si en el campo no existieran enfermedades Stinelli yendo a su estancia de Esquel pero también familias ricas que en medio de la influenza de 1918 iban a sus casas de campo llevando consigo la enfermedad y multiplicando el contagio esto lo trabajó muy bien Adrián Carbonetti hace algunos años Adrián en estos tiempos de pandemia se volvió una especie de rockstar de la historiografía anticipó mucho de los temas que hoy están de moda y que todos comentamos pero la densidad además de colaborar en la transmisión de enfermedades permite que haya una economía de escala una economía de aglomeración que permite enfrentar a nuestras sociedades muchos de los desafíos que tienen por delante en tiempos de modernidad no solo permite abastecer eficientemente diferentes servicios básicos sino también permite generar masas críticas que sería muy difícil de generar de otra manera entre ellas las masas críticas en materia científica las comunidades científicas y esto nos muestra cuán contradictorias perdón son los actuales procesos de urbanización las grandes ciudades son las más afectadas por el coronavirus Nueva York Londres Buenos Aires Madrid pero por su tamaño albergan al grueso de los centros científicos que no solo desarrollan test para detectar el virus sino también están trabajando en posibles vacunas vemos como la densidad es un problema pero también una solución vemos como en este punto la urbanización se nos muestra en toda su contradicción en su carácter contradictorio algo similar podríamos decir si miramos nuestras ciudades desde abajo la cuarentena nos muestra como nuestras ciudades se sostienen en el esfuerzo realizado por los trabajadores las obras paradas los jardines descuidados las raíces a las vistas los dispositivos descompuestos y un largo etcétera nos muestran cuán fundamentales son los trabajadores en el funcionamiento de la maquinaria urbana toda esta situación puso en evidencia el grado de informalidad de nuestra economía de la importancia de ese núcleo marginal del que habla Gabriel Kessler perdón en su controversia sobre la desigualdad no tengo dudas que la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades se puso de manifiesto en el marco de la pandemia esa injusticia es resultado de una ciudad que excluye pero también genera una plataforma desde donde reivindicar derechos y aquí voy a recurrir a un estudio que levantó hace poco la gente del Instituto del Conurbano demostrando que los asentamientos con mayor grado de organización son los que mejor están sobrellevando la pandemia son los que mejor están aprovechando los recursos destinados por el Estado son los que más están innovando en materia social merenderos radios sistemas de monitoreo y un larguísimo etcétera vemos nuevamente el carácter contradictorio de la urbanización más que cuán mala es cuán contradictoria es produce flagrantes desigualdades pero también una capacidad transformadora algo que tanto Carmen como Paula dejaron entrever en su intervención usando un término que se puso de moda genera resiliencia esto de salir fortalecido de una situación crítica y a posterior voy a problematizar y voy a criticar este concepto pero me gustaría quedarme con esta idea comunidades empoderadas son resilientes y a partir de esa resiliencia se empoderan todavía más Carmen yo quería empezar comentando un poco que de hecho cuando cuando les hablo a los estudiantes de primero sobre qué es esto tan complejo que llamamos ciudad siempre hablo de que de hecho la ciudad la podemos relacionar con tres grandes dimensiones primero la dimensión de la actividad lo que hace referencia a las dinámicas sociales a las actividades a sus articulaciones a la dimensión material que sería la urbs que nos habla de la forma también la estructura el paisaje urbano y finalmente la relacionada con la otra estructura o dimensión que sería la polis el gobierno y la gobernabilidad de las ciudades y de la ciudad no sólo la 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 polis desde un punto de vista institucional sino también aquellas políticas y acciones que se despliegan por parte de movimientos grupos más o menos articulados y autogestionados esta crisis que nos ha que ha puesto de relieve el COVID no es una guerra por más que de forma recurrente se haya utilizado esa imagen y esa narrativa desde los medios y desde la política y como no es una guerra no requiere una reconstrucción física del espacio urbano en el corto y en el medio plazo sino que sobre todo lo que requiere es una reconstrucción de la quibitas una dinamización de esta vida social de las ciudades y de la polis pero no de la forma y en este proceso de reconstrucción tanto de la quibitas como de la polis que cuestiones creo yo que son relevantes en estas ciudades en estas acciones necesarias de nuestras ciudades y en las problemáticas a corto y a medio plazo que deberíamos encarar una cuestión a la que antes ha hecho referencia ya Joaquín que creo que es interesante es como principal medida preventiva los comités científicos sanitarios nos han pedido que establezcamos distancias físicas tampoco me gusta el tema de la distancia social de hecho el término que se utilizó al menos aquí en el comité sanitario español fue justamente esto buscar distancia social que creo es un error mi temor es que esa distancia física y corporal que se pide para evitar y prevenir el contagio además de unas relaciones que ya establecemos diferentes a través de unas mascarillas no acabe provocando cambios más profundos y no mute en una mayor distancia social que llegue incluso a comprometer nuestra idea de en sociedad ya el joven filósofo alemán Gabriel Marcos lo advierte las reglas de distanciamiento social sugeridas podrían llevar si la emergencia continúa en el tiempo suficiente a cambios culturales otra segunda cuestión que también me preocupa y que comentaron Paula y también en cierto sentido Joaquín es el giro autoritario del gobierno y la cibervigilancia que puede acabar con muchas de las libertades que aceptamos en situación de alarma en pro de un bien común pero que situaciones que podrían perpetuarse no soy experta en el tema pero entiendo la situación como preocupante porque afecta de forma directa a cómo somos lo que hacemos y podemos hacer en nuestras ciudades a nuestros derechos y libertades no sólo en el espacio público sino que también penetran cada vez más en el espacio privado otra tercera cuestión a la que ha hecho también referencia sobre todo Paula es el tema de la virtualización y la penetración del mundo digital en nuestras vidas no deja de asombrarme y eso también lo comentó Joaquín lo rápido que hemos trasladado la socialización que desplegábamos en el espacio físico urbano y el público lo que hacíamos afuera hacia el entorno digital en nuestro dentro en nuestro confinamiento las actividades de educación trabajo socialización actividades muchas de ellas que antes no realizábamos en este espacio físico en el afuera en la ciudad nos preocupa cómo eso está amplificando también no sólo mostrando como decía ahora Joaquín lo desiguales que somos lo desiguales que ya éramos sino también amplificando y quizás provocando nuevas brechas y desigualdades que se añaden y se suman a las ya existentes la exclusión de los mayores la exclusión de las niñas y de los niños de familias más vulnerables en la docencia online por ejemplo el tema de la autoexplotación a la que también se hacía referencia hace un momento la autoexplotación de nosotros como trabajadores a través de estos medios online y con lo cual el virus no sólo en las cuestiones de trabajo y en las cuestiones de renta nos muestra los desiguales que somos sino también que provoca y podría provocar nuevas situaciones de desigualdad me preocupa también que el espacio público virtual no anule pero sí que acoja muchas de aquellas actividades sociales que antes se realizaban en el espacio público físico y ello acabe generando como ya está provocando pequeñas burbujas de comunidades grupos cerrados homogéneos autorreferenciales que empobrecen y borran el sentido mismo de la vida urbana Harvey ya nos advertía hace tiempo del peligro del repliegue de la vida urbana en comunidades diferenciadas que el mundo físico nuestros entornos físicos ya favorecían que ya existían en la ciudad antes del COVID pero que la virtualización de la socialización amplifica y profundiza bueno yo creo que de momento este segundo apartado lo dejaríamos aquí buenísimo muy interesante Carmen gracias bueno viendo la hora les voy a proponer una última pregunta tal vez haciendo el esfuerzo de editorializarlas cada uno y de ser puntuales en la respuesta porque la pregunta un poco la hemos ido recorriendo tangencialmente tal vez un buen ejercicio el de hacer una respuesta concreta que tenía que ver con el futuro la última pregunta que les queríamos plantear con el tiempo por venir con todo lo que ya hemos estado diciendo en relación a los avances de las mediaciones tecnológicas en los controles de las relaciones del trabajo de la vida urbana las posibilidades los horizontes que ya se están discutiendo y que están en general en la trama académica mediática y social en relación a si se nos plantea un horizonte distópico utópico si solo podemos ver un gero autoritario si creemos en la emergencia de estas expresiones solidarias o comunitarias o del cuidado como marca del futuro urbano que viene tal vez un poco la pregunta modificándola en función de lo que ya han dicho sería ¿cuál sería para ustedes el futuro urbano posible y deseable pospandemia? ¿qué intervenciones habitacionales urbanas vislumbran como posibles o como deseables que claramente son dos cosas muy distintas lo posible y lo deseable ¿qué intervenciones perdón Catri y quiero agregar acá antes que empiecen a hablar que por ahí los que están escuchando pueden ir haciendo preguntas para que las dejen ahí en el chat que no se lo hemos dicho al principio se nos pasó digamos por ahí el tema nuestro de los moderadores pero bueno ahí vi que hicieron un comentario también si hay alguna otra pregunta específica que quieran hacer déjenla en el chat y después de esta pregunta les daremos un espacio para contestar lo que vayan preguntando gracias bueno y ahora no sé si quiere empezar Carmen o Paula o la pregunta del futuro es la más difícil me parece entonces bueno tomo otra vez el tomo el guante así hago sintetizo bueno a ver yo creo que la pandemia no es tanto una crisis lo que hace justamente abrir enigma y lo que va a pasar con eso la verdad es que no estoy en condiciones de saber o de imaginar a mí me gustaría imaginar que podemos imaginar otras cosas ese sería mi futuro ideal digamos pero sé que eso no va a pasar o no va a pasar en inmediato lo que seamos capaces de hacer con esto va a depender directamente de cuáles son los sentidos que socialmente se movilizaron con esta crisis y cuáles son los enigmas que se despertaron no solo en la academia o en la política sino en la sociedad en general y esas respuestas yo creo que todavía no están si bien estamos muchos digamos y por muchos lugares intentando hacer encuestas o en mi caso por primera vez en la vida digamos tratando de de captar algo de lo concreto de ese humor de eso que va pasando de eso que va cambiando de cuáles son las tensiones o las diferencias entre lo que la gente cree que va a cambiar y lo que la gente desea que cambie ahí hay una diferencia también radical en lo que puede movilizar digamos este futuro urbano desde mi punto de vista digamos hay digamos recupero aprovecho como para hacer un cierre de las intervenciones anteriores creo que los dos modelos urbanos que venían disputando cierta centralidad en este momento tienen la oportunidad para disputar el protagonismo y yo me imagino un futuro urbano en el cual van a convivir digamos vamos a convivir con ciudades más amables y más amigables en el término de tipo de espacios que se pueden transformar la ampliación de bicisendas digamos unas intervenciones urbanas que imagino incluso más pensadas para la clase media y que van a seguir profundizando algunas brechas no sé si vamos a poder resolver digamos las grandes desigualdades espaciales en de inmediato es probable que esto movilice de ciertas políticas dependiendo también la situación de cada ciudad incluso no solo de cada país y por otro lado vamos a vivir un futuro urbano inmediato más tecnológico más controlado creo que estos dos estos dos modelos que se encontraban ya digamos esto disputando los rumbos de la ciudad ahora están con toda su artillería pesada proponiendo que son la salida de esto entonces creo que vamos a tener una etapa de convivencia donde también cada uno tendrá que abonar ¿no? el fueguito que le interesa y por otro lado retomando antes de que porque después ya cierro la palabra pero el término de resiliencia es algo que a mí me hace muchísimo ruido porque justamente creo que tiende a que nos sobreadaptemos y seamos capaces de hacerle frente a lo que viene digamos y eso anula la capacidad de transformación desde mi punto de vista entonces creo que hay que darle una vuelta a ese término que por momentos se presenta como estimulante para pensar algunas cosas pero creo que tiene un pie un poco peligroso para digamos para fortalecer no lo fortalecería de cara al futuro sino que trataría de aferrarme más a ideas de transformaciones más radicales que abonen ¿no? a ciudades menos desiguales y menos mercantilizadas fundamentalmente pero bueno dejo la palabra justo Paula me dio el pie porque mi idea era problematizar el concepto de resiliencia que se ha puesto muy de moda en las últimas semanas hasta aquí usamos la pandemia como ventana desde donde observar las contradicciones propias de la urbanización contemporánea en los próximos minutos me gustaría pensar un poco a futuro apalancarnos en el pasado y en el presente para poder imaginar juntos diferentes escenarios y en la misma línea de lo que vengo sosteniendo ese futuro no solo no está escrito sino también tiene un carácter netamente contradictorio algo de eso dijo Paula recién puede volverse una especie de Black Mirror post-pandémico parece un trabalenguas en el que se refuerzan y reconfiguran tendencias de control social la crisis como ningún otro dispositivo funciona como un shock social que puede ser la antesala de nuevas formas de autoritarismo de eso no tengo dudas hace algunos días Naomi Klein habló de la instrumentación en tiempos de COVID de un gran hermano tecnológico que funcione como una especie de dictadura del algoritmo que nos hace sentir libres pero todo ya está elegido por anticipado que comemos que vemos que sentimos como nos vestimos pero esta coyuntura también puede darnos la oportunidad para llenar de contenido ese significante vacío al que como por comodidad llamamos derecho a la ciudad parte de ese contenido puede ser estructurar ir a lo medular en lo que acaba de decir Paula parte podría incluirse en el casillero del urbanismo táctico medidas de corto y mediano plazo menos pretenciosas pero bastante más realizables mi tesis y vuelvo a decir que es una tesis demasiado pretenciosa simplemente un enunciado mi tesis sobre este punto podría pensarse como un desprendimiento del anterior si no atendemos a los mecanismos productores de la desigualdad urbana puede que ese urbanismo táctico sea un nuevo ropaje de la gobernanza urbana neoliberal y ahí esto de la resiliencia puede ser criticado desde diferentes lugares y voy a trabajar esta contradicción a partir de un caso tenía pensado dos pero para achicar mi exposición y seguir al pie de la letra del protocolo una palabra muy utilizada en los últimos tiempos establecido por los organizadores voy a utilizar solo un ejemplo el de la movilidad la epidemia nos ha mostrado cuán dependientes somos del transporte automotor las calles vacías el petróleo por el suelo y el respiro que se tomó el planeta nos da una oportunidad de profundizar reformas que venían en marcha pero que se cocinaban repito la metáfora a fuego muy lento todas tendientes a torcer esa fórmula entre 75% de calles y 25% de veredas pensar en nuevas movilidades en bicisendas avanzar en sistemas integrados de transporte público es decir pensar en ciudades para la gente y no para los automóviles siguiendo a chanquel ciudades con una escala humana como dirían los arquitectos pero ahí me embarga una duda una duda que voy a compartir con ustedes esta apuesta por el peatón o por las bicis por consumos colectivos de segunda generación van en el sentido de plantear una ciudad de cercanía una ciudad de vecindad no tengo dudas de lo importante que es pensar en ciudades en las que todo queda al alcance de la mano en ciudades en las que todo quede al alcance de 15 minutos pero al mismo tiempo me pregunto si primero no deberíamos pensar en ciudades mixtas en términos sociales y luego en ciudades cercanas o eventualmente trabajar en los dos sentidos a la misma vez porque la movilidad es una contrafuerza de la segregación y si la restringimos a su mínima expresión corremos un riesgo muy grande de profundizar desigualdades socioespaciales preexistentes no haríamos más que producir ciudades cercanas pero segregadas no haríamos más que crear ciudades cercanas para pobres ciudades cercanas para clases medias y ciudades cercanas para ricas pero no estaríamos pensando en ciudades integradas por eso ahí la resiliencia me hace muchísimo me parece que es un término útil en comunidades empoderadas pero si aplicáramos esta idea a escala urbana se generan algunos problemas si antes no pensamos en una ciudad mixta en términos sociales repito este enunciado puede que esta resiliencia este urbanismo estratégico sea un nuevo ropaje de la gobernanza neoliberal y por eso tenemos que ir en el sentido de pensar reformas mucho más profundas reformas que pongan en valor los escasos bienes comunes que todavía quedan en nuestras ciudades por ejemplo la tierra pública en el caso de Neuquén en los últimos 20 años fue rematada fue mercantilizada tenemos que ir en el sentido de absorber sobre rentas sobre todo aquellas sobre rentas que genera el Estado con su accionar sobre rentas que permitirían fondear el derecho a la ciudad permitirían pensar en una nueva gobernanza en la que el Estado sea uno de los actores que produce vivienda vivienda que aproveche los espacios de oportunidad que todavía tiene nuestra ciudad no seguir estirando los límites urbanos no seguir apostando por este sprawl infinito que genera ciudades poco eficientes y además muy segregadas entonces la idea en el fondo es tratar de recortar distancias sociales y físicas que ambas metas vayan a la par sin eso no hay utopías urbanas sin eso no hay ciudad igualitaria ciudad utópica para el siglo XXI bueno como decía Paula y ahora explicaba también Joaquín es muy difícil hacer predicciones sobre la ciudad del futuro y más en el contexto en el que estamos en el que estamos ahora Inenariti que es un filósofo español al que yo admiro muchísimo Daniel Inenariti señalaba hace unos días que las catástrofes proporcionan evidencias de los daños los iluminan sobre lo que debemos cambiar pero no de su sanación y de la posible solución esa idea que algunos defienden de que el sacrificio procede de la emancipación es tan poco creíble es tan increíble como asegurar que de esa conmoción puedan beneficiarse vayan a beneficiarse los que más lo necesitan hay en esta expectativa al menos dos supuestos muy difíciles de creer que lo negativo produzca lo positivo y que esa nueva positividad se vaya a repartir con equidad Yo creo que también que para mirar al futuro debemos de establecernos como dos tiempos o para hablar de las ciudades del futuro debemos de darnos dos tiempos un poco para trabajar entre lo que ya es inmediatamente una ciudad posible de lo que ya está saliendo de esta crisis del COVID y de lo que podría ser en un futuro nuestras ciudades En ese futuro largo o pensando en ese futuro largo Slavok Zizek uno de los autores más prolíficos durante la pandemia afirmaba justamente en su nueva obra que se titula Oportunista y oportunamente pandemia que no habrá ningún regreso a la normalidad y que el virus asestó un golpe mortal a lo que el vil al capitalismo Una situación radical que yo no comparto El novelista Michel Hulbeck por el contrario nos dice que el mundo será exactamente igual Pero podría haber otra tercera vía de pensamiento ¿no? Otra tercera posible ciudad futura o imaginación futura Puede que los cambios no sean substanciales vuelva a la vieja normalidad o que los cambios que se introduzcan no sean todo lo positivos que ahora creemos una nueva normalidad que produzca una mayor desigualdad o acabe incluso siendo histórica Es un poco para hablar de aquella ciudad que nos resulta tan difícil ahora de dilucidar que es la ciudad futura Lo que sí que hemos visto son cambios más o menos inmediatos Los primeros han sido por parte de las o al primer grupo que voy a referirme de los cambios y de las políticas es aquellas que han salido de las instituciones ¿no? Vía remedial sobre actuaciones sociales que no voy a referirme no soy un experta en esas cuestiones una vía policial asegurando ¿no? el control el control de los movimientos sobre la ciudad y un tercer grupo de cuestiones a las que hacía referencia ahora Joaquín Perrer que son de urbanismo táctico Estas cuestiones de urbanismo táctico y estratégicas que sobre todo han pensado o han ido dirigidas a crear esta posible ciudad más cotidiana esta especie ¿no? de barrios autosuficientes con movilidades no más próximas que no son y me gusta utilizar esta palabra ¿no? como hacía Joaquín ahora ¿no? que de hecho son recetas son recetas que trasladamos de los problemas recientes y que de hecho utilizan como estrategia de marketing muchos políticos actuales y muchos arquitectos y urbanistas esta ciudad próxima ¿no? la vuelta de las economías circulares las movilidades pacificadas ¿no? la movilidad peatonal todas las primeras intervenciones físicas que se han propuesto en grandes ciudades y en ciudades medias han ido vía estas soluciones el caso más emblemático de esto que estamos explicando es quizás el de la propuesta de París de los 15 minutos que es lo que más se ha extendido y lo que me resulta más divertido es que de hecho el virus ha hecho posible ¿no? para Anne Hidalgo ¿no? la viabilización de un proyecto que ya prometió cuando se presentó a unas elecciones un proyecto que en aquel momento hubiera desatado una discusión ¿no? y un debate ciudadano muy importante y que en momentos ¿no? de crisis o de virus pumba ¿no? los políticos ¿no? la política aprovechó ¿no? para avanzar esto es por parte ¿no? de la política que se hace vía institucional ¿no? pero la ciudadanía los colectivos urbanos se están también autoorganizando en redes de colaboración autogestión y soporte mutuo muy diversas y ricas redes deportivas de apoyo educativo psicológico de apoyo mutuo prácticas de reporte vecinal iniciativas culturales prácticas de autoorganización social etcétera ¿no? el capital social movilizado en la crisis del coronavirus arraigado en estas redes asociativas preexistentes o incluso en nuevos colectivos ¿no? impulsados en estas últimas semanas con un potencial que es enorme y de hecho sí que estas potencialidades ¿no? pueden reforzar estas capacidades ¿no? de como decía Joaquín ahora si quieren utilizar este término que a mí tampoco me gusta pero bueno de resiliencia de las ciudades ante las crisis que son realmente notables la tentación recentralizadora pero del Estado es fuerte y autoritaria inicialmente ¿no? muchos países ahora parecen estar virando y de hecho deberían virar ¿no? hacia una descentralización de las políticas a lo local ¿no? en esta desescalada progresiva del confinamiento hacia lo local y hacia lo barrial porque es también en estas dos escalas desde las cuales se puede gestionar también mucho mejor y de forma directa atender de una forma directa las problemáticas que plantea la crisis bueno yo creo que terminaría con una frase del británico Askerson que comenta después de la pandemia el nuevo mundo no surtirá por arte de magia habrá que pelear por él de lo que pueda ser este futuro urbano depende no sólo del imaginario las actuaciones las políticas y las narrativas ¿no? de la política institucional y de estos modelos hegemónicos ¿no? los que ahora hacíamos referencia sino de también de todas estas fuerzas y posibilidades de la auto organización y de la resistencia urbana que tan dinámica potente activa y resiliente esta sí que ha sido resiliente se está mostrando hoy y yo creo que nada más Gracias 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 estamos los dos Hola Bueno gracias por las respuestas han sido muy interesantes y creo que han planteado disparadores que van para muchos lados y tenemos muchas preguntas que hacernos también somos conscientes de que por lo menos bueno no sé si Carmen está al tanto con nuestro horario son las 13.47 horario del almuerzo y creo que por ahí la gente con hambre no hace preguntas porque ha habido muy pocas hasta acá no hemos visto muchas pero hay algunas cuestiones que sí podemos sacar lo que nosotros le podemos proponer es lo siguiente vamos a por ahí juntar algunas de las preguntas que hicieron en relación a alguna línea o posibilidad temática y también con la posibilidad de que pasen digamos como si fuera un programa de esos de preguntas y respuestas digamos si tienen algo que decir puntual o quieren decir el que levanta la mano contesta no están dirigidas digamos las preguntas a alguien en particular salvo una para Paula Vera que formula Emilio Cebeso pero quisiera empezar primero hay un comentario de Meli que habla de la cuestión de los cercos barriales y que de alguna manera se han ido generando no tengo digamos la totalidad de los casos pero sí sé que de alguna forma se han planteado cercos barriales en ciertos lugares y no en barrios de clase media alta o de clase alta quizás por ahí se puede plantear se puede ver una manera de cercamiento bastante desigual que se conecta con esta idea también de la posibilidad o la factibilidad de que pensemos en esta resiliencia que estuvieron hablando ¿no? de quiénes son los que pueden y tienen permitido de alguna manera reformularse como urbanización así que bueno quiero conectar eso con esta cuestión de la regulación del espacio y los cuerpos que plantea Belén que de alguna manera también nos termina diciendo de que si hay alguna forma que se me perdió acá si se puede vislumbrar un nuevo orden de producción espacial o territorial o si también seguimos estando ante el mismo orden de producción espacial y territorial que se puede ver en estas prácticas es una pregunta abierta pero bueno el que quiere ya entramos ¿pasaron todos? hay otras preguntas si no yo puedo agregar hay una pregunta que Emilio le hacía a Paula relacionada a las transgresiones sociales si podías profundizar en esa idea otra pregunta de Guillermo relacionada a qué podíamos decir o pensar o qué lectura teníamos sobre este fenómeno y su expresión en ciudades más pequeñas porque porque en general venimos pensando en ciudades medias y ciudades grandes ahora Eugenia nos proponía preguntarnos también sobre si nos estaba resultando difícil hablar en términos de malestar tensionar tensionar esta idea de la residencia con el malestar y poder nombrarlo y si era posible hablar en esos términos otra pregunta en relación a la producción técnica de las ciudades yo les voy tirando nos quedan pocos minutos entonces quien quiera agarrar este pájaro volando Catri dos segunditos la Meli nos puede decir si tenemos unos minutos de aire después de las dos y no hay otra clase para para que nada podamos responder tranquilo y no tengamos que cortar a las dos Meli pueden pueden no hay nada hasta las tres de la tarde lo que gusten nos habían dicho que era todo muy corriendo yo creo que ellos también pueden ir leyendo las preguntas pero digamos no ir corriendo tampoco si quieren tomarse un segundo para ir leyéndolas yo porque son a veces difícil las fuimos punteando pero a veces son difíciles de reproducir si estamos también de Eugenia y de Corina si estamos leyendo los asistentes que han formulado los comentarios o preguntas pueden habilitar sus micrófonos y leerlas o explayarse sobre la consulta yo querría entrar yo querría entrar con un diálogo con un diálogo con Belén sobre la pregunta que realizó ¿no? porque bueno yo como comentaba no conozco hasta el momento propuestas estrategias novedosas entre comillas que permitan lo que tú decías ¿no? vislumbrar este nuevo orden de producción espacial y territorial ¿no? al contrario ¿no? lo único que estoy viendo son unas respuestas ¿no? y unas propuestas desde el urbanismo táctico que ya existían con anterioridad y con lo cual innovación yo veo muy poca ¿no? incluso planteamientos nuevos o diferenciales respecto a la situación de la ciudad pre-COVID de hecho hay pocas o al menos yo no conozco no sé si Joaquín Paula o tú misma conocéis algún trabajo o alguna pero yo no conozco no yo tampoco de hecho creo que por lo menos los que los expertos o académicos van circulando tienen que ver con reivindicaciones sobre las que ya se venían trabajando el acceso a la vivienda el bueno regular la renta del suelo etcétera y en Rosario por ejemplo como para contar algo que no es novedoso lo que se empezó a implementar son sistemas de bicicenda transitorios que eso también nos hace pensar en cuáles son las posibilidades de cambio en la ciudad del futuro digamos como que ahora le vamos a dar más espacio a la bicicleta pero por otro lado el automóvil termina siendo el medio de movilización más seguro en este contexto entonces ahí también hay una tensión digamos yo tampoco he visto cosas novedosas sino digamos y ante la emergencia la reacción me parece natural que tenemos como seres humanos es digamos atendemos a la inercia a lo conocido es difícil innovar en una situación como esta pensando digo en los colectivos que trabajan en barrios vulnerables que tienen todas estas problemáticas mucho más exacerbadas porque no se han organizado más comedores se han organizado campañas solidarias etcétera pero bueno nada innovador en cuanto a la forma de producir el espacio urbano me parece no no es que tenga ningún conocimiento de nada puntual innovador le quería preguntar sobre todo porque digamos qué sé yo quizá siguiendo una hipótesis más de lo que aparece como una oferta del mercado en relación al periodo de regreso a diferentes espacios ya producidos en el tiempo de pandemia si aparece como dentro del campo de la arquitectura y sobre todo del diseño digamos esta incorporación del distanciamiento físico como que antes respondía a una modalidad de un tipo productivo más vinculado a algunas clases como los pequeños hoteles pequeños digamos consumos para pequeñas escalas como ahora se ve diversificado digamos en un término más social todos los restaurantes pensando en el distanciamiento de un metro y medio todos los digamos espacios que implicaban otras dinámicas espaciales no era de ahí que venía un poco la pregunta no tampoco no conozco nada innovador en ese sentido nada más yo quería hacer una muy sencilla intervención y pedirle disculpas porque a las 2 2 y 10 comienzo con otra clase vuelvo al punto de la plusvalía absoluta vuelvo al punto de la capacidad que tenemos de auto explotar salgo de un conversatorio entro en una clase soy la muestra más cabal de este nuevo mecanismo de explotación algo que escuché pero va en el sentido del urbanismo táctico es avanzar en esto del greening urbano de avanzar en el sentido de oxigenar nuestras ciudades pensar en nuevos tipos de parques nuevos espacios públicos y a mí cuando escucho estas propuestas siempre me ocurre lo mismo si uno no mide no calibra el efecto que esas nuevas intervenciones tienen las áreas aledañas puede generar procesos de valorización que traen consigo procesos de elitización que terminan desplazando a los pobres urbanos y generando áreas cada vez más homogéneas en términos sociales es lo que los europeos han dado en llamar la gentrificación nosotros hablamos de renovación excluyente ese siempre es el miedo que me dan este tipo de estrategia puntual es este urbanismo táctico y hay infinita cantidad de ejemplos por eso pensaba en la necesidad de ir hacia reformas más profundas que vayan en el sentido de regular el mercado de alquileres que vayan en el sentido de darle un sentido social a la propiedad del suelo urbano límites a los alquileres áreas protegidas bueno hay una serie de políticas que van en ese sentido y piensan primero en ciudades mixtas y luego en ciudades verdes ciudades cercanas inteligentes etc solamente eso quería aportar no sé si hay alguna de las otras preguntas que estuvieron viendo que puedan llegar a querer comentar Carmen yo solo quería insistir en una cuestión que se ha hablado aquí sobre el tema de la movilidad esta contradicción entre las políticas que se implantan desde las instituciones aquello que provocan y aquello que realmente necesitan los ciudadanos estas contradicciones fuertes sobre el tema de la movilidad promovemos esta pacificación de nuestras calles para el desconfinamiento promovemos esta proximidad pero claro que es lo que ocurre que son reformas que tienen un sentido para unas ciudades como son las ciudades europeas y unos espacios que son espacios burgueses y espacios que cuentan ya con servicios con equipamientos donde la proximidad hace posible esta vida del cotidiano pero que no tiene ningún sentido en estas periferias subequipadas dependientes del transporte público del que hablamos poco lo único que decimos sobre el transporte público es que hay que garantizar la distancia física digo pero de momento eso las recetas que desde las instituciones y desde este urbanismo táctico nuestras remediales están proponiendo se parecen mucho a estas recetas pensadas para estos espacios urbanos centrales de las ciudades europeas y ciudades burguesas pero no para estas periferias subequipadas que van a depender de este transporte público y quería ahora recuperar una pregunta de María Eugenia a la que aprovecho para saludar y darle un fuerte beso sobre el malestar a ver si recupero la pregunta creo si lo entiendo bien que en vez de utilizar tanto el término resiliencia de las ciudades deberíamos hablar de malestar ella dice me parece que si no atravesamos el malestar no hacemos el ejercicio de mirarnos cara a cara en el espejo y vernos como nos sentimos y estoy totalmente de acuerdo de hecho ahora aparte de ciudadanos sometidos a una gran situación de incertidumbre yo diría que en las ciudades españolas la reacción de la población primero fue de una gran incertidumbre pero ahora tras ya bastante tiempo de confinamiento la situación y la respuesta empieza a ser ya de profundo malestar de profundo malestar con la reacción de las instituciones insuficiente militarizada y que se entiende muy lejos de aquellas problemáticas y que no alcanza a las problemáticas más cotidianas de las personas situaciones de hambre real que están llevando a ciudadanos a formarse colas en asuntos sociales en organizaciones civiles en ONGs para cestas de alimentación una situación que se ha multiplicado y que es mucho más fuerte de la que se produjo ya en la anterior crisis en la del 2008 un malestar y es un malestar muy curioso porque de momento no se ha expresado tanto en las ciudades españolas desde estas clases y grupos tan empobrecidos que son los que realmente podrían reflejar y reivindicar su malestar sino que lo ha sido sobre todo y curiosamente desde los barrios ricos desde las calles donde se acumula la mayor riqueza reivindicando libertad de movimientos lo cual es absolutamente paradójico ciudadanos que tienen un confinamiento podríamos decir de lujo ciudadanos que pueden elegir cómo realizan su confinamiento aunque son los que salen a la calle para hacer estas reivindicaciones gracias Carmen no sé si Joaquín ahí recién lo vi que hacía señas pero no sé si quería agregar algo simplemente despedirme e irme corriendo virtualmente a otra clase bueno muchas gracias muchas gracias Joaquín muchísimas gracias bueno seguimos acá los que estamos un ratito más si quieren no sé si nos podemos poner un plazo porque también sabemos que los cuerpos tienen una cierta tolerancia a este tiempo si les parece hasta las ideas una pregunta más una cosa así seamos justos con que bueno hay muchas preguntas hay una pregunta de Tadeo sobre también lo tecnológico y la ciudad y el control biopolítico hay una pregunta de Corina también para Carmen quizás no vamos a llegar a contestar todas no sé si hay alguna que vean ustedes Paula y Carmen como para que veamos alguna cuestión que quieran contestar para ir cerrando digamos una vez cada una y ya está bueno a mí me interesaba responderle a Emilio gracias por el comentario y por la pregunta porque la idea de la transgresión en realidad es una idea intuitiva que me surgió por esta invitación digamos tratar de pensar bueno sistematizar de alguna manera algunas sensaciones y bueno de repente veo que digamos como que me asalta esta idea de la transgresión justamente como un elemento desde el cual mirar cómo se configura lo urbano desde el confinamiento y desde el aislamiento a ver en la transgresión también hay una cuestión de clase hay transgresiones que son por necesidad como el cartonero que pasa habitualmente y sin barbijo y sin nada y hay transgresiones que tienen que ver con el deseo y que apuntan al deseo de encontrarse con otro fundamentalmente no es una idea que tenga cerrada sino como algo intuitivo sobre lo que me parece que puede valer la pena pensar exactamente eso qué gérmenes de lo urbano qué maneras de seguir produciendo o reproduciendo lo urbano desde el aislamiento encontramos en esas transgresiones digamos en esas pequeñas prácticas de transgresión no sé si te respondo igual con eso esa es mi idea respondo sí lo que pasa es que más allá de esa intuición como que me colgaba bueno perdón empiezo de nuevo me colgaba con esa intuición porque me parece que es una una noción bastante productiva que que permite pensar como diferentes cosas quizás estaba pensando en que las transgresiones en torno a la reconstrucción de lazos y vínculos también puede ser trasladado para pensar formas de resistencia a la o de tensión con la desocupación de lo urbano es decir yo no intuyo digo que no solamente esas transgresiones tendrán que ver con cuestiones que tienen llevan por por horizonte digamos aunque son fundamentales los vínculos sino también la ocupación del espacio la reocupación de los espacios pienso en Chile por ejemplo yo no creo que la ocupación del espacio en Chile que digo aparece como caso muy manifiesto tenga solo que ver con estar juntos desde un lugar de lazo solidario vincular sino que también hay luchas protestas formas de ocupación del espacio y recuperación en tiempo en que los lazos por un lado los lazos de control y de regulación digamos lo represivo se intensifican pero también se debilitan por la misma situación porque no es fácil controlar toda una ciudad entonces digo me reinteresó esa noción que utilizaste y bueno simplemente te quería preguntar cómo la estabas viendo y si me respondes pero quería aclarar simplemente cómo por dónde venía la pregunta eso gracias bueno no sé si alguien quiere retomar una pregunta corta o si Paula o Carmen quieren decir algo como para cerrar si no yo como si diría primero muchas gracias a todos los que están acá y a los que participaron y plantearon sus preguntas siempre pasa también de que el tiempo nos corre y de que quedan preguntas ahí dando vueltas de cualquier manera hay algo de eso que para mí es deseable que es que este tipo de instancia nos quede resonando también en el cuerpo a muchos nos está costando como docentes como trabajadoras como madres como intelectuales esto del aislamiento y pensar y ordenar como arrancábamos también que Paula nos compartió un poco su dificultad de su necesidad de poner orden y en ese mismo sentido me parece que es importante que este tipo de instancias nos sirvan para para hacernos un cimbronazo para llevarnos un eco para apagar la laptop y estar cambiados y encontrar nuevas formas tal vez de ir articulando la pregunta también por el futuro es porque el futuro llegó hace rato y cerramos la laptop y el futuro está acá y cómo vamos haciendo decible y pensando desde nuevos lugares la ciudad a la que a la que vamos a salir y la ciudad que estamos disputando y que está en disputa ¿no? No sé si para hacerles sí sí me parece que bueno yo que quería también por ahí retomar una pregunta que decía la Cori quizá para que nos ofreciera como de contrapunto la experiencia que está pasando en España que Carmen pudiera comentar un poco más que al fin y al cabo no pudimos focalizar quizá en estos aspectos viste de lo global y lo local que parecen similares y a veces no resultan tan similares de cómo veías como toda esta cuestión de la dimensión de la polis en la experiencia española te preguntaba la Cori Echavarría ¿no? si nos podías contar un poco qué viste en esto para ir cerrando ¿no? te la abrí de nuevo Cati la verdad es que está muy complicado pero en el tema de políticas y volviendo ahora un poco a lo que les estaba explicando antes sobre las transgresiones ¿no? y esta reflexión que hacía Emilio Emilio y retomando también la idea de Paula estas transgresiones por necesidad ¿no? pero también estas transgresiones en lo político yo les hablaba de estas las primeras revoluciones revueltas que ha habido en contra del confinamiento les comentaba que se producen en el marco ¿no? de los barrios ricos y de las calles donde viven los ricos ¿no? sobre todo reivindicando esta cuestión de libertad pero de hecho son unas reivindicaciones en contra de las direcciones del gobierno central que como saben es una coalición de partidos de izquierda el partido socialista o un partido el partido socialista obrero que tiene poco de obrero ya español pero es la izquierda más clásica el partido de los comunes del Podemos liderado por Pablo Iglesias y bueno digamos que están en una situación ¿no? bastante débil y con una derecha que está cuestionando de forma continua todas las acciones y políticas que de hecho trata de emprender el gobierno español han sido de hecho medidas muy similares a las que han tomado otros gobiernos europeos quizá las españolas un poco más centralistas para difuminar las aspiraciones nacionalistas que ya estaban ahí en momentos de prepandemia pero digo otra cuestión diferencial respecto a la política española respecto de aquello que ha ocurrido en otros estados europeos es que la mayoría de partidos han establecido una especie de paz política en beneficio de este gobierno de la gestión inicial de la pandemia que en este país no ha sido posible la derecha está muy guerrera y el populismo incluso los partidos de extrema derecha son de hecho los que están movilizando a estos grupos y a estas élites que viven en estos espacios residenciales que están saliendo a la calle y les quería explicar o para cerrar la última gran contradicción en un estadio de pandemia con un estadio policial la vigilancia las multas las sanciones mayoritarias se han producido en barrios de trabajadores en barrios de clases obreras mientras veíamos en televisión cómo se transgredían la distancia social física en las manifestaciones de estos grupos sociales bienestantes que reivindicaban su bienestar en los barrios más ricos de estas ciudades Madrid pero también Zaragoza Sevilla Salamanca una gran contradicción allí la policía está mirando no actuando no hay represión en cambio la represión en este estado policial en el que nos encontramos si se ejecuta en estos barrios más vulnerables bueno no me sonaría tan contradictorio pero bueno si les parece no sé si Paula te quisieras agregar algo si no vamos dando por cerrado el encuentro la verdad que nada más que agradecerles la predisposición el tiempo en este contexto de autoexplotación pero bueno que siempre nada nos da gusto poder tener aunque sea un tiempo para escucharnos para compartir las reflexiones sobre todo cuando son tan enriquecedoras como las que ustedes nos han propuesto en este encuentro aprovecho también para decirles a los a los participantes que la próxima va a ser sobre la economía y la vida vamos a llamarlo en un sentido global así que va a ser el 29 de mayo también tempranito creo no de 12 a 14 sino de 10 a 12 que seguramente van a tener toda la información en la página de la facultad y si no se la vamos a hacer llegar y bueno nada agradecerles a todos por participar y bueno ojalá que haya sido para todos tan rico como ha sido para mí si les parece se pueden ir desconectando si les parece Paula y Carmen se quedan un ratito y nos saludamos de despedida y nada gracias no sé si Esteban o Katri quieren agregar algo no no estamos cerramos gracias bueno gracias gracias a todos gracias a todos gracias